A nombre del Colegio Mexiquense y del Instituto de Administración Pública del Estado de México, les doy la más cordial bienvenida a este acto en el que se llevará a cabo la presentación del libro Modernización Administrativa, propuesta para una reforma inaplazable. Coedición del Colegio Mexiquense y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde luego nos acompaña su autor, el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Nos acompaña también el Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Gobierno del Estado de México y Presidente de la Asamblea General de Asociados del Colegio Mexiquense, Ingeniero Agustín Gascapliego. El Presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México, Doctor Luis García Cárdenas. Y el Presidente de esta Nuestra Casa de Trabajo, el Doctor Carlos Quintana Roldán. También agradecemos la presencia de servidores públicos, investigadores y docentes que nos acompañan en este día. Igualmente, reconocemos la presencia de los representantes de los diversos medios de comunicación que hoy están con nosotros. Damos comienzo al programa y me permito presentar al Doctor Carlos Quintana Roldán, quien dará inicio con los comentarios de la obra que se presenta. Para mí, en lo particular, es un privilegio leer para ustedes algunos de sus datos curriculares. El Doctor Quintana Roldán es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente, obtuvo los grados de maestría y doctorado en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. En la docencia, dentro de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido profesor titular desde 1972. De igual forma, es catedrático en la Universidad de Anáhuac desde 1995. En su trayectoria académica, ha sido miembro del Consejo Técnico y coordinador del Doctorado en Derecho de la misma facultad. Ha ocupado diversos cargos públicos, entre los que destacan Secretario General del Tribunal Contencioso Electoral Federal, primer director general de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación y dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, fue nombrado coordinador general de asesores de la Presidencia y también supervisor general. Igualmente, fue magistrado representante del Gobierno Federal del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Actualmente, es el presidente del Colegio Mexiquense Asociación Civil. Dentro de las diversas publicaciones con las que cuenta, podemos mencionar las siguientes. Editorial Porrua ha editado la séptima edición ya del título Derecho Municipal. Con la misma editorial, el libro titulado Derechos Humanos, que va por la tercera edición. Y también con Porrua la obra Legislación Burocrática Federal, en su segunda edición. Cedo la palabra con gran gusto al doctor Carlos Quintana Roldán. Muchas gracias. Muchas gracias. Distinguidos integrantes del Presidium, señores investigadores y profesores, señores integrantes del Instituto de Administración Pública del Estado de México, servidores públicos que nos acompañan, señores expresidentes del Colegio Mexiquense, ingeniero Nicolás Newman, presidente del Patronato del Colegio Mexiquense. Señoras y señores, bienvenidos todos al Colegio Mexiquense. Por varias razones, adquiere especial significado para un servidor participar en esta presentación. En primer lugar, porque tengo la oportunidad, en mi calidad de presidente del Colegio Mexiquense, de externar mi más amplio reconocimiento al señor licenciado, don Ignacio Pichardo Pagasa, autor del libro que hoy se presenta, por todo el esfuerzo y la dedicación que nos costa, ha dedicado para culminar el presente texto, que es una aportación muy valiosa a la teoría administrativa y a la Academia de Ciencias Sociales en general. El texto viene a enriquecer el cúmulo de herramientas que los administradores públicos, los profesores y los estudiantes podrán utilizar para una mejor visión de las reformas que requiere el sector público del país. En segundo lugar, me complace también comentar que para el Colegio Mexiquense representó una rica experiencia la publicación de este libro, como resultado de un convenio de coedición celebrado con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reconocemos la gran disposición de sus autoridades para la firma de este convenio. De manera especial, hago mención al doctor Fernando Pérez Correa, director de la Facultad de Ciencias Políticas, por el apoyo que brindó a esta coedición. También quiero hacer patente mi reconocimiento al doctor Luis García Cárdenas, presidente del IAPEN, por su gran disposición y apoyo para llevar a cabo de manera conjunta con el Colegio Mexiquense este acto académico que hoy nos reúne. Entrando en materia, de manera muy breve trataré de resaltar algunos de los muchos aspectos valiosos que contiene el libro que refleja un excelente nivel académico tanto por las importantes teorías particulares que analiza, la actualizada información que contiene, las valiosas experiencias personales que se reflejan en su texto y el buen método y orden que se da a la exposición de todos sus apartados. El libro se divide en 12 capítulos a más de una introducción y una parte final de conclusiones, a través de los cuales el autor nos propone una visión moderna y actual para esa reforma inaplazable que entiende se hace necesaria para poner al día con eficiencia, eficacia, ética y economía la actividad pública del país. Es cierto que el tema de la modernización administrativa ha sido analizada desde diferentes perspectivas, tanto teóricas como de las prácticas de cada organización. Lo que resulta poco frecuente es encontrar un texto que ofrezca un cuerpo teórico diverso que sustente la explicación de los fenómenos administrativos orientados a fenómenos concretos y reales de la administración pública. Este libro que hoy nos reúne tiene esas características. El autor expone en la introducción los motivos por los que eligió trabajar el tema y la manera en que lo aborda a lo largo del libro. Nos reitera que el haber adoptado el concepto de función administrativa falloliana pudiera repercutir en la apreciación de un libro desarticulado o inconexo, lo mismo que se pensase que los casos prácticos que son tratados hubiesen sido escogidos al azar sin análisis, como lo dice, riguroso de los antecedentes de cada tema. Como él mismo lo justifica en los párrafos siguientes a estas consideraciones, el autor no le interesó ceñirse al uso de una sola corriente teórica que apoyara la explicación de las experiencias sobre la reforma de la modernización administrativa. Esto hubiese sido bastante limitativo. Tampoco está siguiendo una mera secuencia cronológica de análisis de las reformas de primera, segunda y tercera ola, sino congruente con su postura inicial, prefirió guiarse por la lógica de una experiencia administrativa interna, por la práctica de la administración, más que por un análisis meramente general y genérico que si bien podría pensarse útil para todos los casos, no sería aprovechable al olvidar las particularidades de las experiencias de cada país, las cuales, como bien señala el autor, han desafiado al tiempo y a los avances teóricos y tecnológicos de las disciplinas de la administración. Es justamente el hecho de que el autor no se ciña a una sola teoría o esquema rígido de análisis e interpretación, lo que constituye, desde mi punto de vista, el aporte más importante de este libro. Como es conocido, hasta los años 80 en ciencias sociales se recurría a establecer un modelo teórico de explicación, generalmente ya estructuralista o funcionalista o marxista, y a partir de ahí se interpretaba la realidad, forzándola muchas veces a entrar en el marco teórico que se había definido previamente. Si bien en la actualidad esto ha cambiado, ello sin duda ha dificultado el trabajo teórico del investigador social. Hoy en día ya no hay más paradigmas únicos de explicación ni esquemas rígidos para la interpretación. Por lo contrario, ahora se recurre al uso ecléctico de varias teorías que apoyen la explicación e interpretación de los fenómenos, en este caso administrativos. Justamente eso es lo que hace el autor. Usa las diversas teorías o corrientes teóricas para dar explicación a los complejos fenómenos de la modernización administrativa, los que una sola teoría impediría serlo. El autor, por cierto, lo hace recurriendo de una manera muy atinada a su propia y vasta experiencia en la administración pública local, nacional e internacional. Es decir, no estamos ante un trabajo puramente teórico o como el propio autor lo señala, un trabajo de mera pretensión filosófica. Estamos ciertamente ante un manual de consulta de teoría administrativa moderna que además ofrece lo que el autor llama un mapa de ruta que nos pueda permitir de manera coherente, sistematizada, racional y muy clara alcanzar la reforma administrativa inaplazable que hoy es necesaria. Al ser un texto sobre modernización administrativa actual, las medidas sugeridas se alejan de la idea peyorativa de burocracia y están orientadas a buscar organizaciones más ligeras, con mínimas estructuras verticales, centrada en los intereses ciudadanos, que sean participativas y que estén preocupadas por la calidad de los servicios que se prestan a la comunidad, que sean también respetuosos de los derechos humanos, que estén imbuidas en un espíritu de ética pública, a más de estar auxiliadas por el uso de la informática y por las nuevas técnicas de información y comunicación. De esa manera, el autor aborda los principios que sostiene la modernización administrativa y la lógica de la modernización, particularmente la que se vincula con la reforma del Estado. Destaca la importancia de la planeación, pero no la planeación tradicional que empieza con buenos objetivos y que acaba, generalmente, guardada en un cajón. No, el autor nos señala la importancia de modos actuales de planeación, principalmente la de orden estratégico. Nos precisa también sobre la importancia de la autoridad y las dificultades que pueden tener los esquemas sumamente jerarquizados de gobierno. Por otra parte, el autor resalta la importancia de los líderes de las organizaciones públicas como elementos indispensables para el impulso y éxito de las iniciativas de modernización. Claramente señala y precisa que sin líderes efectivos no puede haber avance social alguno. De manera destacada, el texto aborda el tema de la nueva gestión pública o nueva gerencia pública como una tendencia prácticamente global de modernización. Sin embargo, el autor nos previene y nos alerta con certeza sobre algunas medidas que derivadas de esta corriente pueden no ser eficientes en todos los contextos. En otra parte de la obra se abordan las diversas modalidades de prestación de servicios, las posibilidades y limitaciones y la inclusión de nuevos y diversos actores para su ejecución de tareas que antes estaban exclusivamente en el ámbito gubernamental. Relacionado con este tema, se encuentra sin duda la evaluación de la calidad de los servicios, aspecto crucial de la administración pública en una época en la cual los ciudadanos tienen un papel más activo en el justo reclamo por mejores servicios y programas públicos más útiles a la sociedad y no para el mero lucimiento de los gobernantes. En este propio contexto, se trata en el libro otro de los aspectos que está modificando muchas prácticas de la administración y también de las relaciones de los ciudadanos con el gobierno, como lo es el denominado gobierno electrónico. El uso de nuevos instrumentos de información y comunicación en prácticamente todos los países y niveles de gobierno está propiciando sin duda una nueva percepción del espacio gubernamental. Si bien es cierto que el gobierno electrónico permite una mayor agilidad en trámites y prestación de servicios, además de mayor transparencia y neutralidad en el trato, también lo es, como el autor nos alerta, que se puede correr el riesgo de que este esquema electrónico, si está mal planeado y diseñado, aleje a los ciudadanos de la administración y de esa manera se pierda la necesaria interacción con los funcionarios y se convierta la máquina en la única vía de comunicación entre el gobierno y la sociedad. Por último, aunque todos los temas abordados en el libro son muy actuales de amplio análisis y seguramente no exentos de polémica, yo quisiera hacer algunas reflexiones más puntuales en torno a dos de ellos, uno sobre la ya mencionada nueva gestión pública y el otro sobre la ética en el servicio público. Me interesan en particular estos dos temas porque en el caso de México, como todos sabemos, están coexistiendo en nuestro tiempo medidas de la nueva gerencia pública con otras que podíamos llamar de reformas administrativas tradicionales. En los últimos 25 años, las técnicas de la nueva gerencia pública originadas en el tacherismo de Inglaterra y en el riganismo de los Estados Unidos se han instalado en México con distinta intensidad. Como el autor menciona en su libro, las ideas del nuevo pensamiento económico y la caída del socialismo radical abrieron un espacio para cuestionar el papel del Estado en diversas esferas, una de ellas desde luego el mercado. Estas tendencias generaron presiones en torno a que el Estado se adelgace en términos de reducir su tamaño, desaparecer prácticamente todo sector paraestatal y disminuir drásticamente el déficit fiscal, recortando presupuestos sobre todo a programas sociales. Algunas de las técnicas de esta corriente han estado orientados a redefinir procesos administrativos con el fin de racionalizar los recursos, de atender a los ciudadanos con calidad como si fueran clientes, así como reducir al mínimo la participación del Estado en la regulación de las acciones del mercado. Se propone también una reformulación de la burocracia para que sea menos vertical y jerarquizada. Si bien algunas de estas técnicas pudieran parecer y de hecho son razonables, lo cierto es que se han aplicado básicamente en países anglosajones con culturas administrativas distintas a la mexicana, por lo que al trasplantarse de manera estralógica pudieran no dar los mismos resultados, es decir, que requieren un razonable proceso de adaptación a nuestro medio e idiosincrasia. Por otra parte, como hemos visto, los gobiernos al mismo tiempo que impulsan medidas de la nueva gerencia pública realizan otras de la administración tradicional, por ejemplo, mejoras en la administración a través de manuales de organización, sistemas formales de construcción presupuestal o de planeación, mejoras en los sistemas contables, crear departamentos mejores de recursos humanos o mejorar los catálogos de servicios, entre otros. Lo que no sabemos es cuál puede ser el resultado de aplicar técnicas de una y otras corrientes, cuestión que aún no se aprecia a cabalidad. respecto al tema de la ética en el servicio público, sin duda este aspecto de la administración pública que lo toca de manera excelente el texto se ha puesto en primer plan, tanto por la mayor demanda de los ciudadanos que exigen honestidad y transparencia en el actuar de los empleados públicos, como por los diversos casos de corrupción de los que hemos tenido amplia información en los meses recientes. El planteamiento del autor sobre este aspecto es relevante en el sentido de que expone el tema de la ética no solamente como un aspecto de moral y por tanto subjetivo. No, el autor sostiene que en virtud de que se trata de la actuación de funcionarios gubernamentales, la ética debe tener una excepción no sólo moral sino también legal y por lo tanto contar con claras y quizá drásticas sanciones para aquellos funcionarios que se alejen de los principios éticos que deben ser cumplidos. Para finalizar, como lo he señalado antes, reitero mi convencimiento de que el libro que hoy presentamos no es sólo para académicos y estudiantes de licenciatura o posgrado, sino también tendrá amplia utilidad para funcionarios y políticos encargados de emprender los procesos de reforma administrativa que necesita el sector público. En ese sentido, le damos la más amplia bienvenida al libro y nuevamente reiteramos nuestra felicitación al autor por su valiosa aportación que viene sin duda a llenar un espacio en el debate por encontrar las mejores ideas e instrumentos prácticos en la mejora del actuar público para lograr el buen gobierno al que alude siempre en beneficio de nuestra sociedad y del país. Muchas gracias. Agradecemos los valiosos comentarios del doctor Quintana. Muchas gracias, doctor. Ahora, como segundo comentarista, toca el turno al doctor Luis García Cárdenas, de quien me permitiré leer a ustedes su síntesis curricular. El doctor Luis García Cárdenas es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad de París. En la docencia, es profesor del doctorado en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1967. También es profesor de la Maestría en Políticas Públicas y Finanzas Públicas de la División de Estudios Superiores en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de México y profesor del Diplomado en Técnica Hacendaria del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ha desempeñado diversos cargos en el sector académico y público por nombrar sólo alguno de ellos. Fue presidente del Instituto Nacional de Administración Pública. Igualmente fue vicepresidente para América Latina y presidente del Comité de Planificación y Prospectiva del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas con sede en Bruselas, Bélgica. Con el gobierno del Estado de Hidalgo fue secretario de la Contraloría. En el gobierno del Estado de México fue nombrado director general del Colegio de Bachilleres y es actualmente presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Para mí me es muy grato otorgar el micrófono al doctor García Cárdenas. Gracias. Muy bien. Con su venia colega presidente, queridísimo y respetado amigo Ignacio Pichardo Pagasa, señor secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado, tengo que abrir cualquier comentario en esta asamblea de afectos, de lealtades y quizás también de nostalgias. Ver esta congregación de afectos significa no solamente el paso del tiempo, significa recordar puntualmente en cada uno de los compañeros aquí presentes todo lo que nos ha convocado Pichardo Pagasa. Si partimos del supuesto de que la estructura y función de la administración pública impacta en el desarrollo socioeconómico de una nación y que su reforma y modernización son temas que nos incumben a todos en tanto que integrantes de una comunidad política, podemos concluir que trabajos como el que publicó el Colegio Mexiquense en coordinación con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM no solo son útiles sino necesarios. Los procesos de modernización y las medidas aplicables que se estudian y recomiendan en este libro, me pregunto, serían válidos para cualquier país independientemente de su estado económico y social, ya Carlos apuntaba a alguna reflexión. Esta es una pregunta inicial del libro Modernización Administrativa, propuesta para una reforma inaplazable de Ignacio Pichardo Pagasa y resumo el propósito y los resultados de la búsqueda recogida en estas páginas. Para responder a ella, Pichardo hace un balance de la discusión teórica sobre el tema, analiza luego la rica información empírica acumulada sobre esta temática y finaliza con un análisis del sentido de la acción pública contemporánea que concluye con una reflexión ética sobre el ejercicio gubernamental. A partir de una descripción no idealizada de episodios, actores y demandas ciudadanas, el autor intenta un análisis desde enfoques explicativos que se van acumulando para ofrecer una mirada de conjunto sobre el desarrollo pluriadministrativo de los últimos tiempos. El recorrido de los principios de la modernización administrativa, la nueva gestión pública, la medición del desempeño y administración de los resultados, la ética en el servicio público y los instrumentos para el fortalecimiento de lo que Pichardo y muchos autores llaman el buen gobierno y de la sociedad civil, son entre otros temas que se van superponiendo unos a otros para presentar un análisis de un fenómeno que desborda tanto los marcos sociales, políticos y jurídicos que solían reflejarse tradicionalmente en los paradigmas aceptados. Uno de los méritos de esta descripción y análisis es que Pichardo, a mi juicio, logra combinar sus simpatías por diversos temas y actores investigados con la suficiente distancia crítica para no otorgarles unos propósitos y alcances que no tienen. Desde su trinchera académica y a partir de su impresionante bagaje como ejecutor de políticas públicas, Pichardo evidencia los crecientes problemas del Estado contemporáneo y de las teorías tradicionales para seguir incorporando e integrando las exigencias de un mundo de suyo cambiante todos los días. El libro en comento representa la búsqueda de nuevos esquemas que permitan una nueva interpretación de la realidad en que se desenvuelven los administradores públicos. La lectura que hace el autor de esos movimientos muestra también cierta distancia frente a esquemas maniqueos del ejercicio de la administración pública que se expresa principalmente en el balance de los enfoques teóricos y prácticos y en el desarrollo de propuestas innovadoras. Puede decirse sin hipérbole que el libro de Pichardo significa un acercamiento histórico crítico y propositivo de la modernización administrativa que combina la experiencia del experto con la frescura del apasionado por esta disciplina. Para este acercamiento el libro parte del análisis del contexto político de distintos periodos en distintos países caracterizado por situaciones problemáticas cuyos elementos permanentes son crisis económicas rescates financieros condicionados compromisos electorales altos niveles de endeudamiento público globalización y la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad del país y la maquinaria gubernamental. Al lado de estas tendencias permanentes se analizan coyunturas específicas que matizan las propuestas del autor. A mi modo de ver estas descripciones este análisis pueden ser leídas como el resultado del lento y paulatino agotamiento del modelo del estado vigente en gran medida en pleno siglo XXI. Este agotamiento se expresa en una gradual erosión del modelo de mediación entre sociedad y Estado. Las administraciones públicas tradicionales como subculturas han sido los vehículos de expresión y canalización de las demandas de la ciudadanía. A partir de las rápidas transformaciones de las sociedades desde los años 60 y las crisis intermitentes de los últimos 30 años se empieza a debilitar esta capacidad de las administraciones públicas para expresar cabalmente la vida de las naciones. Los crecientes sectores medios de las ciudades suelen no sentirse expresados por un aparato burocrático que caracterizan como corrupto y clientelista más diseñado para expresar las jerarquías sociales. Por otra parte los propios aparatos del Estado empiezan a modernizarse lo decía muy bien Quintana selectivamente lo que produce tensiones entre los sectores tecnocráticos y tradicionales en tanto que esos aparatos como dentro de los partidos tradicionales. Esta dualidad interna impide que las reformas del Estado vayan lo suficientemente lejos para expresar los cambios de la sociedad y afrontar las tensiones del mundo rural y urbano pero son lo suficientemente avanzadas para despertar las sospechas de los sectores tradicionales de los partidos políticos y de las redes regionales y locales de poder que se expresan y que tratan de conservar precisamente sus cotos de poder. El resultado de toda esta evolución es a mi juicio la pérdida de legitimidad de la vida política tradicional que es cada vez más percibida como una realidad aparte y separada de la sociedad. El elemento vertebral de este libro Ignacio es la necesidad de modernización de las estructuras y formas de gestión a las que se enfrentan las administraciones públicas que tras superar diversas fases en los que las prioridades vinieron siendo marcadas por asegurar una prestación más o menos acabada de servicios públicos. En la actualidad se encuentran ante el reto de asegurar estándares suficientes de calidad en la prestación de los mismos y en general en la relación con los ciudadanos. La política de recursos humanos en esta nueva etapa la señala Pichardo como esencial y debe seguir en la línea de formación continua como manera de profesionalizar y elevar la gestión, el nivel de gestión. trabajar en los aspectos relacionados con la motivación del funcionario, introducir nuevas herramientas en el sistema retributivo con incentivos según desempeño y tantas otras marcadas en el libro. Una de las virtudes del libro es que les permitirá conocer las especificidades de un sector como el de la administración pública desde un enfoque comparativo a partir de sus antecedentes y me atrevo a decir con visión de futuro. La estructura del texto es de una claridad a la que nos tiene acostumbrados Pichardo. Desde los primeros capítulos nos brinda los elementos necesarios para tener un panorama general de la administración pública contemporánea para analizar como campo de estudio especializado la modernización administrativa entendida desde la teoría y desde la práctica cotidiana de los gobiernos. A lo largo del libro se puede observar que no existen esto es muy importante lo señala Ignacio que no existen modelos únicos ni recetas infalibles para emprender la modernización de las estructuras administrativas. Sin embargo el autor considera que estos procesos deben partir desde los principios constitucionales de cada país que son la expresión histórica de su legitimidad. Leyendo este libro podemos notar la manera en la que la evolución social determina y condiciona las reformas del aparato del Estado manifestación por antonomasia de su organización política. Modernizar dice Pichardo implica actualizar los marcos de actuación que se desarrollan en que se desarrollan los sistemas de gestión así como los procesos de planeación programación y presupuestación designación que eran los pliegos de mortaja de la planeación en su segundo texto allá hace muchos años en el Instituto de Administración Instituto Nacional de Administración Pública. Modernizar significa que los sistemas administrativos se caractericen por introducir claridad y transparencia en la información fomentar un uso más racional de los recursos de suyo siempre escasos. En este orden de ideas Pichardo sostiene que el servicio profesional de carrera es uno de los temas relevantes de nuestra disciplina en estos días. La profesionalización de las instituciones gubernamentales es prerequisito de toda administración eficiente por ello nos dice es necesario contar con recursos humanos calificados. Para poder modernizar una administración es importante es indispensable fortalecer las relaciones intergubernamentales que se hagan proyectos de cooperación y coordinación administrativa económica y financiera entre otras cosas para optimizar los recursos con que se cuenta y manejar la complejidad de la política pública. Con todo lo anterior podemos concluir que una auténtica modernización de la administración pública puede ser de suyo un proceso lento y complejo ya que en su consolidación se requiere de un proceso de evolución y mejoramiento de la actuación del servicio público para administrar y promover el desarrollo de los sectores productivos. El libro de Pichardo así lo sostengo es un catalizador recoge y divulga las principales ideas y experiencias publi administrativas en curso. Pichardo nos convence como es su hábito de que asistimos a la redefinición de los paradigmas. Nos ofrece una síntesis de las tendencias actuales según la cual los estímulos para la administración y el desarrollo de las intervenciones que redefinen el papel de los gobiernos y de las administraciones públicas han sido presiones de presupuesto dificultades para responder la demanda de los usuarios programas no eficaces exigencia de competir a nivel mundial internacionalización de las problemáticas que anteriormente eran de competencia exclusiva de los gobiernos nacionales. La condensación de datos la capacidad informativa del libro de ninguna manera impiden un nivel analítico que trasciende el plano descriptivo de esta manera inferimos la respuesta a la interrogante sobre qué tan viable es la modernización administrativa de nuestro país percibo en el autor desde hace muchos años una visión objetiva que no oculta su confianza en la capacidad de nuestras instituciones y su consecuente modernización traducida en el buen gobierno vaya esta nueva prenda intelectual de Ignacio Pichardo Pagasa lo digo frente a su hijo orgullosamente como insistente muestra de su lucidez académica de su honestidad intelectual y de su ánimo invariablemente inquieto y propositivo esa es la capacidad de convocatoria que tienes Pichardo Pagasa muchas gracias al doctor García Cárdenas por tan afectuosos e interesantes comentarios corresponde la intervención ahora del ingeniero Agustín Gascapliego quien nos expondrá sus comentarios al interesante libro presentado en esta ocasión me voy a permitir ingeniero leer unos datos curriculares el ingeniero Agustín Gascapliego es ingeniero químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó estudios de posgrado en administración en el Instituto de Investigación para la Administración en DELF Holanda también en Holanda realizó la especialización en control estadístico de calidad en el Bau Centrum de Rotterdam en el ámbito académico el ingeniero Gascapliego fue rector de la Universidad Autónoma del Estado de México después de haberse desempeñado como director y profesor de la Facultad de Química de dicha casa de estudios y en el servicio público el ingeniero Gasca fue entre algunos otros muchos cargos presidente municipal constitucional de Toluca en el periodo de 1985 a 1987 diputado federal y coordinador de la Diputación del Estado de México en la 54 legislatura en el gobierno del Estado de México ha sido titular de la Secretaría de Administración así como también de la Secretaría de Ecología y subsecretario de Educación Media Superior y Superior actualmente es secretario de Educación Cultura y Bienestar Social de nuestra entidad cabe destacar como se dijo en un principio que el ingeniero Gascapliego en su calidad de Secretario de Educación del Estado ocupa la presidencia de la Asamblea General de Asociados de este Colegio Mexiquense recibimos con gran interés sus comentarios Gracias Muchas gracias estimado y respetado amigo licenciado Ignacio Pichardo Pagasa autor de este texto sobre modernización administrativa doctor Carlos Quintana Roldán presidente del Colegio Mexiquense estimado amigo también Luis García Cárdenas presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México distinguidos invitados a esta reunión con la venia del autor que me ha permitido leer desde aquí entraría yo en tema Modernización Administrativa propuesta para una reforma inaplazable es el libro más reciente del académico político y maestro de Administración Pública y Finanzas Ignacio Pichardo Pagasa y representa el resumen de varias décadas de estudio sobre la Administración Pública en el país y en el mundo compendio de cultura gubernamental y administrativa que por los antecedentes que distinguen en la teoría y la práctica a su autor resulta él mismo expresión elocuente de los administradores modernos que ha dado el Estado de México a nuestro país libro didáctico y resumen de vida pues debo recordar que desde la primera publicación realizada por nuestro autor en el ensayo el proceso administrativo de la planeación económica en México editado en 1968 por Naciones Unidas o su libro 10 años de planificación y administración pública en México editado por el Instituto Nacional de Administración Pública en 1974 así como otros textos dados a la luz pública en la década de los 80 el conocimiento de dicha materia le hace en nuestra nación y en el mundo uno de los especialistas más destacados motivo y referencia para estudiosos de la administración pública y del gobierno en general el autor ha sido siempre un convencido de que las nociones teóricas se utilizan para desarrollar aspectos prácticos pero también a la propia teoría de ello que sus experiencias debida en el ámbito de la administración pública y en la toma de decisiones como gobernante en tierra mexiquense le ubiquen desde hace varios lustros en una posición de privilegio por ello resulta el hombre práctico que es para el mundo de la política y el teórico que se expresa hoy para los asuntos complejos de la administración pública Ignacio Pichardo Pagasa ha sido gobernador del Estado de México como se consigna precisamente en el libro dos veces diputado federal otras tantas secretario en la administración pública federal embajador en España y Holanda líder político y que ha sabido ser en su tiempo un excelente presidente del Instituto Nacional de Administración Pública pero también del Instituto Internacional de Ciencias de la Administración como podemos observar es un hombre que ha hecho de la teoría una práctica de vida como sabemos la administración pública no puede tener un funcionamiento adecuado si la misma no goza de los apoyos jurídicos del derecho público el cual le da las bases para crear una democracia consensuada y un liberalismo ideológico de carácter humanista pues bien sabemos que el administrador progresista debe preguntarse permanentemente cómo crear un sistema de administración y de gobierno sujetos a la democracia el libro que nos reúne tiene como base esta preocupación y por esto se cita una buena cantidad de libros y artículos tal y como lo comprueba la extensa bibliografía relevante lo es también la recopilación de decenas de ponencias surgidas de reuniones internacionales en distintos continentes las cuales expresan una elevada riqueza teórica destaca en este libro ensayo las citas que hace el autor y que son parte del aparato crítico y a la vez expresión de sencillez para comprobar sus afirmaciones en otras voces la mayoría autorizadas por su forma internacional en asuntos administrativos como lo reconocen los organismos multinacionales en el desarrollo de la vida administrativa cuál es la razón de ser y alcance de la administración pública en nuestro país y en el mundo al revisar tal problemática en el macrocosmos que se elabora dentro del libro el planteamiento gira en torno al núcleo conductor de una administración democrática frente a aquellas que bajo el autoritarismo de la verticalidad y la complejidad de la burocratización convierten al ciudadano en un objeto numerado o en un ser supeditado a estamentos de mando ajenos al consenso y al diálogo en la libertad es la idea esencial del libro democracia y libertad eficiencia y servicio social pero a disposición del ciudadano por ello los principios de la modernización administrativa el pensamiento centrado en la lógica de la modernización como comprensión de los instrumentos que están a nuestro alcance o en la reflexión de la práctica de toda planeación y decisiones estratégicas que deben ir en beneficio del pueblo sin trabas o tendencias burocráticas todo es motivo de estudio por ejemplo la distribución de la autoridad y la responsabilidad del mismo frente al pueblo lo que hace comprender que en su largo trajinar por la vida teórica y práctica el autor mismo vivió los problemas de cómo plantear un gobierno cercano al ciudadano y en tales reflexiones y vivencias entender que toda administración obliga necesariamente a crear instrumentos eficaces y eficientes para una práctica democrática y humanista este es un libro para los hombres de gobierno y mucho también para los que participamos en la administración pública teniendo como filosofía de la misma una actitud de servicio y de ejercicio de la práctica administrativa en la batalla diaria contra la burocratización del pensamiento y de las prácticas cotidianas en el trato con el ciudadano atender las propuestas de la nueva gestión pública el New Public Management que el autor consigna y aquí recuerdo hace 12 años que precisamente interesado el señor gobernador Pichardo sobre los avances que en materia de administración pública había hecho la administración de Thatcher con un criterio idiosincrático por supuesto ligado a la Gran Bretaña pero que funcionó la administración pública y que también funcionó en el gobierno de alguna manera este nuevo enfoque de esa gestión permitió también que el gobierno de Margaret Thatcher permaneciera más tiempo en ese gobierno y dice atender las propuestas de la nueva gestión pública es responsabilidad seria y humana de la valoración de nuestros recursos humanos de la necesidad de ejecutar programas y prestación de los servicios públicos que deben aterrizar en aquellos que más los necesitan poniendo en ello la decidida acción de un Estado liberal y democrático ético en la administración de los recursos económicos humanos y de bienes materiales para alcanzar así la medición del desempeño y la administración de los resultados por ello la ética en el servicio público se plantea como uno de los problemas más urgentes de solución en las administraciones del mundo está en juego el reconocer su importancia para el bienestar del ciudadano creo que especial atención merecen las líneas sobre la necesidad de fortalecer escuelas para crear líderes en la administración pública tomando en cuenta la tesis de liderazgo basada en los resultados mismos que no tienen por qué estar lejos de las actitudes democráticas y liberales de todo buen gobernante que sea humanista antes que nada pero también un estudioso de la administración que comprende de manera seria y juiciosa el apoyo que la misma puede dar a la práctica política en su momento el libro está dirigido principalmente a los estudiantes de ciencia política y administración pública y a quienes desean especializarse en el derecho administrativo moderno tema fundamental son las nuevas fórmulas para tratar con la alta burocracia donde el concepto de servicio público la medición del desempeño y administración de los resultados o la medición de la calidad de los servicios públicos obliga a entender que humanizar a la burocracia a la burocracia y a su alta dirigencia comienza fijando las normas que no pueden romperse la ética en el servicio público el combate a la corrupción como dimensión legal de la ética pública los códigos de ética o códigos de conducta son otros tantos temas que enriquecen el texto estemos atentos a la globalización como problemática de las nuevas administraciones pues no debemos mirarla como la expresión solo del catastrofismo y el temor al respecto Mandela dice que no todo en el mundo globalizado en que vivimos es malo pues los instrumentos y métodos que ha creado las nuevas visiones en la administración los avances en tecnologías y medios electrónicos si están en manos del ciudadano pueden ser el mayor motivo de progreso a condición de que se sepan cuidar y atender por el bien ciudadano en este sentido es que el libro refleja su modernidad y su preocupación social debo decir que dentro de las líneas escritas es tema fundamental en la valoración sobre la modernización administrativa el hecho de que la cuestión que todos nos hacemos y ya lo planteaba Luis García Cárdenas los procesos de modernización y las medidas aplicables que se estudian y recomiendan en este libro serían válidos para cualquier país independientemente de su estado de desarrollo económico y social en su respuesta el autor dice cada país cada región tiene su propia idiosincrasia administrativa por lo que atender las enseñanzas del libro referido es saber que unas cosas son válidas en nuestra patria y otras no pero lo valioso es que sabemos mucho más en el estudio de esta especialidad aprendiendo a resolver con experiencias ajenas al país lo que en otros ya se solucionó es una de las más valiosas aportaciones que nos deja la lectura de este libro en mi opinión debo decir por último que todo el contenido del libro me recuerda que el buen gobierno según el filósofo español Fernando Sabater es aquel que no se ve ni se siente sino que deja en libertad al ciudadano que se rige por las normas constitucionales de su país y por las reglas humanas de la administración pública que va modernizando su práctica en la concepción cierta de que la mejor ley es aquella que se hace tradición de bienestar y servicio al ciudadano finalmente recurro al espíritu democrático del libro para decir que una verdadera visión filosófica de la administración por venir no debe resultar pretenciosa pues al hablar de una filosofía de la modernización administrativa como se verá son aquellas ideas que subyacen que inspiran y que dan sentido a las medidas reformadoras y que dan justicia y democracia para el ciudadano pues plantean como telón de fondo los instrumentos de la administración pública al servicio de la sociedad instrumentos puestos a su servicio en la realidad y no al servicio de los pocos que la convierten en ineficiente y ajena maquinaria a los fines para la que se ha creado a lo largo de la historia de ello y de mucho más habla este excelente libro de nuestro querido Ignacio Pichardo político administrador público académico pero sobre todo extraordinario amigo expreso mi más amplia felicitación por esta publicación y estoy seguro que a partir de este año 2004 será motivo de estudio en muchos ámbitos de la vida pública y académica de nuestro país y seguramente del mundo enhorabuena mil gracias al señor secretario por tan valiosos e interesantes comentarios para cerrar el programa de esta presentación tendremos las palabras del autor de la obra el licenciado Ignacio Pichardo Pagasa conocido ampliamente por la mayoría de todos nosotros yo lo sé que muchos saben ya todos sus datos curriculares y muchos de los que yo iba a decir los iba a decir el ingeniero Gasca pero les voy a leer muy poquitos este licenciado si me permite con su venia licenciado Pichardo si no me regaña mi jefe el licenciado Pichardo es egresado de la facultad de derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México igualmente es licenciado en relaciones industriales por la Universidad Iberoamericana el licenciado Pichardo Pagasa obtuvo la beca Fulbright con la que llevó a cabo estudios de posgrado en administración en el Dartmouth College de New Hampshire en los Estados Unidos cursó la maestría en administración y finanzas públicas en la Escuela de Economía de Londres mejor conocida por School Economic of London por cuanto a sus actividades docentes se ha destacado como profesor tanto en el Colegio de México como de otras numerosas universidades e instituciones de educación superior dentro del país y en el extranjero en el sector académico fue presidente del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas con sede en Bruselas asimismo fue presidente del Instituto Nacional de Administración Pública de México el INAP entre otros cargos a nivel internacional ha sido como lo nombró ya el ingeniero Gasca presidente del Comité Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de la ONU en la Haya Países Bajos así como Embajador de México en España y Holanda en el ámbito en el ámbito político se ha desempeñado en diversos puestos de alta responsabilidad y sólo por mencionar algunos fue diputado federal y presidió las comisiones de Hacienda Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados fue coordinador del Instituto de Estudios Políticos Económicos y Sociales del PRI como servidor público en el Estado de México destaca como ya se ha mencionado su labor como gobernador de nuestra entidad de 1989 a 1993 en el gobierno federal fue secretario de Energía así como también secretario de la Contraloría ahora Secretaría de la Función Pública recientemente tomó protesta como presidente de la Comisión de la Cuenca de Valle de Bravo que tiene por objeto coordinar programas para la administración del agua y preservar los recursos naturales de la cuenca con una visión eminentemente social actualmente se desempeña como investigador asociado del INAP e investigador especial en el Colegio Mexiquense su obra editorial es extensa destacando los siguientes títulos 10 años de planificación y administración pública en México editado por el INAP política fiscal de México publicado con el gobierno del Estado de México introducción a la administración pública de México coeditado por el INAP y el CONACYT y desde luego el libro que se presenta el día de hoy en especial para mí es un gran honor otorgar la palabra al licenciado Pichardo Pagasta que bueno que fue la versión corta Lupita que se ha sido la larga marca el programa una duración de una hora cuatro minutos llevamos como una hora entonces me quedan cuatro minutos suficiente obviamente mi primer reconocimiento es para el colegio mexiquense para sus presidentes para el doctor Ida Cheta para el doctor Quintana para la facultad es decir el conjunto de facultativos del colegio me dieron la oportunidad de trabajar en esta institución de educación superior de investigación y sin cuya sin cuyo apoyo hubiera sido muy difícil sacar adelante este texto yo quisiera dar las gracias a los comentaristas al doctor Quintana a Agustín Gasca desde luego a Luis García Cárdenas me une con los tres una larga amistad y un reconocimiento a los trabajos que juntos hemos hecho durante muchos años sus comentarios han sido muy estimulantes he tomado nota cuidadosa yo no me atrevería a amenazar con un siguiente libro no habrá probablemente ya una tarea posterior a esta en materia de administración pública pero si tomó nota de las reflexiones que aquí se hicieron que revelan no solamente haber manejado el texto sino una cuidadoso análisis de las debilidades y de las deficiencias que este libro en particular y seguramente otros libros tienen porque pues el campo es muy vasto en esta ocasión yo quisiera únicamente referirme a la razón por la que se escribió el libro porque tomé la decisión de hacerlo comparto con la mayoría de las personas que están en esta sala la circunstancia de que hemos trabajado en algún momento de nuestra vida en la administración pública ya sea la administración pública municipal la estatal la federal o incluso en otras áreas administrativas yo creo que hay un porcentaje pequeño de investigadores o de jóvenes estudiantes que no han pasado por la administración todos los demás hemos en algún momento trabajado en la administración pública pero lo que estoy seguro es que no todos los que estamos aquí reunidos eso es evidente tenemos largos años en la administración y consecuentemente nos ha tocado ver la manera como ha cambiado la administración ahora si yo lo dijera de una manera sencilla diría hoy en día trabajar dentro de la administración pública es mucho más difícil que lo fue en otro tiempo y lo creo así porque son varios factores que yo no recuerdo que estuvieran presentes cuando nos iniciamos cuando yo me inicié en estas tareas administrativas hace ya muchísimos años en primer en primer término el dilema que plantea la transición democrática en la que estamos inmersos jamás aceptaré yo que ahora a partir del año 2000 estamos viviendo en la democracia y que antes no lo había me parece una falsedad evidente pero lo que sí necesitamos aceptar por lo menos yo lo reconozco y creo que es que estamos en un entorno democrático diferente sin la menor duda que ejerce una presión y una restricción muy especial en el tipo de trabajo y en la forma de trabajar administrativamente una segunda que es signo de los tiempos y si no caray el que no esté de acuerdo que levante la mano es la restricción de recursos económicos con la que hoy se trabaja de veras que es un reto al talento de los administradores que yo mucho admiro el trabajar con restricciones administrativas financieras tan importantes y no se deben exclusivamente a la circunstancia de que un gobierno determinado pase por un momento difícil de endeudamiento o de falta de capacidad para la recaudación fiscal no, no es un fenómeno de carácter general por una razón cada día los ciudadanos de un mundo que se ha globalizado de una manera impresionante están menos de acuerdo en poner en manos del gobierno de cualquier gobierno de cualquier país recursos prefieren manejar sus propios recursos a entregarlos por la vía fiscal piénsese sino por ejemplo en el tema de campaña que llevó al triunfo al presidente Bush en los Estados Unidos su tema número uno fue yo voy a recortar los impuestos en forma dramática importante es decir voy a achicar el gobierno y voy a poner a los administradores en una circunstancia de restricción administrativa muy importante entonces es un segundo elemento presente que antes no se daba de esa manera un tercer elemento es el de la globalización el de la competencia a veces no la sentimos tan cotidianamente pero la debíamos tener muy presente caray yo creo que no hay productos que no se compren en los centros comerciales modernos que ya hay por todas partes de nuestro país o que se compren en los países que visitamos con frecuencia que al revisar donde están hechos están hechos en los lugares más extraños que habría que tener un mapa para ubicar donde usted queda Malasia por ejemplo Borneo una de las islas de Indonesia o ahora el monstruo verdaderamente real que se significa China hace para mí unos cuantos minutos ayer aquí en el colegio mexiquense en el marco de un curso sobre temas de economía internacional y relaciones con la unión europea recuerdo la conferencia de un economista hindú ahora ya ciudadano suizo el profesor saner maestro que vino precisamente a decirnos no no es tan importante el reto que China representa para México que no es tan importante estamos perdiendo cientos de miles de empleos porque las maquiladoras están yendo para los lugares inaccesibles de China e inundando de productos al mundo entero y esta competencia se plantea en todas partes y por todos lados hace poco no leíamos acaso que las grandes cadenas comerciales de México van a unificarse para poder hacerle competencia a la transnacional Walmart que ocupa ahora uno de los altos lugares en la lista Forbes de grandes empresas en síntesis que las restricciones de la competencia global es otro de los elementos que los administradores privados y públicos están enfrentando que no teníamos hace algunos apenas algunos años y por último para no seguir alargando el tema yo diría la actitud de los ciudadanos o que hay que volver a mencionar ahorita la marcha vestida de blanco de hace unos cuantos días para que no se nos olvide una actitud permanente de los ciudadanos hago un paréntesis probablemente haya sido convocada originalmente por algunas organizaciones de extrema derecha o de derecha que quisieron aprovechar la circunstancia sin duda pero que la respuesta ciudadana rebasó a los propios organizadores y que sería un grave error descalificar lo que ahí pasó y decir no hombre eso no tiene importancia son gente oye sería una ceguera que yo creo que ninguno de nosotros estamos en esa situación ¿por qué lo menciono? porque esta es otra restricción adicional de la administración pública de hoy en día la actitud del ciudadano frente a lo que hace o más bien lo que no hace lo que omite el gobierno porque si algún mensaje hubo de esa marcha el mensaje es decir gobiernos gobiernos no están siendo eficientes no están siendo eficaces no están cumpliendo con el propósito fundamental de dar seguridad al ciudadano que es para lo que está en primer lugar el Estado entonces yo digo las dificultades que enfrenta el administrador público no sólo en México en todas partes son mucho mayores ahora que antes ya es mi primera premisa la segunda es decir bueno entonces ¿cómo nos explicamos ahora que haya desinterés en los estudios y en el aprendizaje de la administración pública hubo una época en que había un interés muy marcado después a raíz de los gobiernos neoliberales de Thatcher y Reagan la administración pública cayó y como consecuencia de la caída del socialismo real todo lo que oliera a Estado y a Gobierno estaba marcado negativamente el péndulo de la historia ya está regresando otra vez ya incluso los organismos internacionales que forman el consenso de Washington saben perfectamente y lo han dicho ya en sus documentos que el Estado es indispensable el Estado y el Gobierno si queremos acelerar el crecimiento y evitar una sociedad injusta claro ya nadie habla de un Estado tan multifuncional como el que tuvimos en algún tiempo pero lo que es inevitable ahora es pensar en un Estado y en un Gobierno eficientes ahora se ha acuñado la tesis del buen Gobierno a nivel académico hay una un modelo que se ha venido desarrollando que es el modelo posburocrático al cual se alude en el libro pero en forma amplia ha ganado mucho más la expresión de buen Gobierno que de gobierno posburocrático sin embargo hay un descuido en los estudios de la administración pública entonces tenemos esta paradoja por una parte cada vez cada vez es más difícil administrar por las razones que se mencionaban por la otra cada vez hay menos aparentemente menos interés en los temas de la reforma de la administración si es que estoy diciendo gracias entonces la razón de ser del libro es intentar que al nivel de los estudiantes de grado de posgrado y como dijo algunos excelentes comentarios que hicieron exponer nuestros conferenciantes a nivel de los funcionarios y de quienes ocupan cargos de elección popular volver a poner en la mira los temas de la administración pública a los medios de comunicación les decía yo hace un rato así como se habla de las reformas estructurales y se piensa en la reforma del sistema eléctrico de la electricidad en la reforma energética en un sentido más amplio en la reforma hacendaria o presupuestal financiera fiscal así también es indispensable que al hablar de reforma del estado se incluya la reforma de la administración pública su modernización esa es la tesis que late atrás del libro y bueno pues el contenido se refiere a los principales temas de modernización administrativa como ya lo expresaron nuestros comentaristas porque la transición democrática en nuestro país con el alcance que ya me permití manifestar y con esto concluyo trae como consecuencia la alternancia a nivel municipal afortunadamente para mí pues para mí todavía no a nivel del estado pero a nivel nacional es decir la alternancia es un fenómeno que ya está aquí presente y esta alternancia democrática implica una paradoja gravísima que sólo con una buena administración podemos superar qué paradoja implica la paradoja de que el político o la mujer político política que busca un cargo de elección popular y que busca un cargo de elección popular para llegar a la titularidad de un gobierno municipal estatal federal puede ser muy buen candidato pero no necesariamente muy buen gobernante muy buen ejecutivo o muy buen administrador y esta paradoja la vemos abriendo los periódicos nacionales y estatales y de de todas partes el señor fue un la señora o el señor fue un excelente candidato como dicen los anglosajones vote getter captador de votos si pero llega al gobierno y es un pésimo administrador un pésimo gobernante esta paradoja de la no es una crítica a la democracia ese es el sistema democrático como dijera alguno de los si la democracia tiene todos los defectos del mundo si pero es el mejor de los sistemas entre los todos los demás que conozco así que no es una crítica es una realidad así va a seguir siendo que el señor o la señora que triunfan en las urnas no necesariamente son buenos gobernantes o buenos administradores de ahí que de ahí que haya que fortalecer la administración para que el político que llega encuentre un aparato que responda a los objetivos que quiere alcanzar esta paradoja de la democracia es insalvable difícil será casi por azar que tengas un candidato o una candidata que cumpla con los dos requisitos es un buen recordatorio de que debemos terminar el libro fue escrito en su totalidad en la biblioteca del colegio mexiquense pero no puedo dejar de mencionar esta anécdota final cuando la presidenta del colegio mexiquense era Teresa Jarquin la doctora Tere Jarquin estaba yo en el gobierno del estado y algún día me fue a visitar para solicitar apoyo para el colegio que bueno es muy natural que así sea estaba Merino Mañón que era el secretario de finanzas en aquel momento conmigo y después de los asuntos propios del presupuesto del colegio me dijo Tere necesitamos que la biblioteca que es una excelente biblioteca de ciencias sociales como ustedes lo saben tenga calefacción porque hace un frío allá en la Santa María de los patos en Sinacante que no saben no se imaginan es muy difícil no le dijo Tere si cuando hace frío es cuando los intelectuales se estimulan más hay que trabajar con el frío después agregó todavía en tono de broma mira no te vamos a dar una calefacción pero te vamos a regalar un suéter de lana para que puedas le dárselos a tus investigadores o ya le decía a Alfonso y a Carlos que barbaridad como me arrepiento de no haber dado los recursos para la calefacción de la biblioteca que es una excelente biblioteca muchas gracias gracias